chingada qué dicen mi gente y mi chibaleza de youtube fíjense en que me van a decir dios se asentan mucho ustedes se asentan este un taba andan perdido este aguas aguas cayó no te vayas caí aquí tengo la sillita aquí de la de la neve este hijo de la chingada ay hijo de la chingada ya estoy viejito ya estoy viejito tengo exactamente 57 años completitos exactamente bueno pero no sé no es el tema el tema no es de la edad el tema es que pues aquí andamos chivaliza este hay de los que estaban preocupados por mí y me mandaron mensajes donde el tío chivalu ya no sube vedellos a youtube este lo extrañamos de sencillo ya no va a subir vedellos mejor que este el canal de la chingada ya ves como son estos chivalos quieren vedellitos del vejo aquí ando lo que pasa es que fui un tazo dorado chivales fui un tazo dorado me anezaron exactamente por dos mesesitos este es que andaba tomando mucha agua mucha agua andaba pesteando y el agua acá yo pues no más es para las plantas y para los a veces en vez para los redadores del carro este pues por agua este les dije no para la próxima si me anezan este que sea por por vejero este o por andar con prensas casadas así na por ser este sancho de muchos por eso si en ese men no me atananezando por festear pues que es eso nombre veces que ahora sí como dijo don jerónimo decía el que vino a este mundo este tiene que tomar vino porque si no aquella chica vino jajaja don jerónimo este descanse tambien don jero este y si así este nomas este pues bueno chale mi regreso que todos los deditos va a ver videos este aqui de youtube hay para que y alla chingapa que los meren este va a estar bonito tenemos nuevo audio tenemos camarógrafo este especial hay le traimos una sorpresita tambien y este ando es aire ando es aire este le dije a la baby saícame ya de la nexu le digo estoy sugeriendo mucho aqui Sí, este, este, aquí, este, este, pues me tratan muy bien, le dije, por eso estoy sufriendo, es que luego uno se encaja, gallo. Y este, uno se encaja, chivaliza, porque, este, lo empiezan a tratar uno con cariño y uno se va allí queriendo, este, como te dejo, este, se va careñando. Y dije, y si luego ya me van a sacar, ¿de aquí? Deje yo, entonces, ¿para qué me quedo? Le dije a la princesa, y sácame ya, le dije, este, aquí, aquí estoy sufriendo mucho porque me tratan muy bien. Yo quiero sufrir afuera, este, ir a trabajar en el solazo. Bueno, este, ahorita no me he salido, jalecillo, fíjense que el zacate está muy seco ya, este, el clemo ya está cambiando. Y, este, ya, ahorita va a salir el zacate de, que me dice que de grillecito, ya ven los grillecitos, entonces, este, pues aquí andamos, chivaliza, aquí andamos y no nos vamos. Aquí, así, como dijo, este, un poco mucho, este, aquí andamos y no nos vamos. Entonces, como le estaba diciendo, aquí estamos, este, hay para los que no saben, ya, este, tengo nueva casita, por eso ya nos subo allá en la tralita azul. Mira mi casita, ahí está mi cochera, gallo, ahí está mi casita, de aquí se mira, no, ahí se mira para allá, échale para allá la cámara, gallo, para que miren, eso, ahí está su miel de casa, para cuando quieran venir. Aquí, aquí está mi mesillita, aquí me siento, ¿qué? ver al viejo aquí, echándose una, una, una elodia, aquí, así, bajo de la sombrita, de este boleto, gallo, de este roble. Aquí, hijo de la chingada, pues así, no, mira, ahora, mira, mira, chivalo, mira, acércate, mira cuáles traigo ahora, era, era, eh, estos son de bémora, de bémora, de bémora, de cascabel, es más, este, le iban a poner acá el, este, el cascabelito, que sonara cuando caminara, nomás que dije, no, este, pues si no voy a ir a danzar, o algo, gallo, je, 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 es que soy ben currente, yo, ya, estas botetas, exactamente, fíjese, este, me las dio un chivalo, ahí de una tendita, aquí en San Antonio, estas, este, 500 dólares, hace tres años, costaban estas, estas botetas, y todas las tengo, nomás que en un templo, en un tempecillo, me puse ben marrano, gallo, así, casi ya, estaba listo, pues los tamales, je, 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 ahí andan los perritos, esto, 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 este, y no hace nada, nomás cuando se solellan, a veces se solellan, ya andan ladre, ladre, je, 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 es como uno, uno cuando se solella, hijo, la chingada, y anda uno festeja, y festeja, buenas tardes, este, como está, je, 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 ay, la señora, que bebe, hay, este, todos que tres, ella a veces me trae casi una, que me sobró esa pa de jedeo, no quiere un platito, eh, y la sopa de pedaño, también, le digo, je, 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 pues nomás me quiere traer sopa, pues así, digo, el puro, la teto, no, así, no, cuando crezcan, o crezcan de, de ben, o crezcan ben, este, un platito, sí, pero de comida, que valga, que valga algo, ay, gallo, este, y sí, pues aquí andamos, ahí está, me troca a Grez, la ratona, ay, si no le conoce, irá gallo, graba la ratona, eh, ahí está, ahí también, y este, ahí, pa que, no, pues esto, que el otro, aquí andamos, chivaliza, ya se las aman, pa que covejas, aquí andamos, todos los deditos, gente de YouTube, pónganse, pónganse las pilas, y pa que miren los medallitos de aquí, de su, de su, de su, este, de su tío, prejeredésimo, el prejeredésimo, el besosísimo, el tazcao, je, 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 la chingada, este, pa contarle nada de su historia, no, hombre, tengo historias, este, pa aventar para arriba, este, Ancina soy yo, Ancina soy yo, este, pues ahorita ya, este, pues aquí el chivalo dice, este, o, dice, avísenle a la gente, avísenle a la gente, avísenle a la gente, ahí, este, de YouTube, que, que, pues ya regreso, que ya está aquí, otra vez, aquí en el YouTube, y pues para que, para que vayan, se suscriban, y comenten los medallitos, saluditos, de parte, compa, chivalo, y ahí nos vemos, este, y al rato, mañana, ahí, sus medallitos.